Ayer uno de los temas centrales de todo este conflicto fue la bonaerense. Y como todo sucede, cuando aparece y emerge un conflicto, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué es la bonaerense? Yo escuché datos de todo, ¿no? Que son 90.000, después escuché que son 120.000, digo, ¿cuánto cobra un policía? Los que estaban al frente del reclamo eran exonerados, ¿qué error juegan los exonerados en todo esto? Los que están retirados, ¿tienen un poder de armar estos protosindicatos que se arman, que tienen que ver con situaciones de ilegalidad también, o cuestiones que incurren en el delito de la misma policía, o también derechos que no son atendidos por el escalafón y la verticalidad que tiene una policía. Miles de hechos que, por supuesto, no eran notorios. Bueno, ¿cómo entender esto? ¿Cómo poder verlo, traspasarlo, transparentarlo, para poder entender cuál es la solución? Ayer se entendía que era un principio de solución, que los recursos para poder sostener no solo la policía, sino la seguridad de los bonaerenses, está vinculada a cómo se reparten los impuestos en una Argentina federal. Pero para hablar qué pasa en la policía bonaerense, ¿no? En todo caso, ¿cuál es el rol de las policías? Vamos a hablar con Mariana Lorenz, que es doctora en Ciencias Sociales de la UBA, investigadora en el Gino Germani, y tuvo la amabilidad de atendernos, está actualmente haciendo una maestría en Antropología, en New School, estás en Nueva York. Mariana, te damos la bienvenida, Julián Saúd y Nicolás Dulcich, de Revista Martia, ¿cómo te va? Hola, muy buenos días, sí, los saludos del verano neoyorquino, acá me tocó atravesar la pandemia. Qué momento, ¿no? Debe estar complicado Nueva York, hay que cuidarse, ¿no? Bueno, ahora no tanto, la verdad que fueron los cuarenta primeros días bastante terribles, porque, bueno, acá fue uno de los epicentros de la pandemia, pero la ciudad de a poco va recobrando su normalidad y acá el índice de la tasa de contagios está bastante bajo ahora, por suerte, un poco por la inmunidad de rebaño, supongo, porque acá hay muchos que se contagiaron ya, y también porque la ciudadanía tomó bastante conciencia, porque estuvimos bastante asustados, porque la verdad que la situación acá fue bastante terrible. Sí, solamente decir, pero bueno, sí, inmunidad de rebaño, no, se murieron muchas personas, me parece, ¿no? Muy bien, muchísimas, ¿no? Estamos en un momento muy complejo también en la Argentina y hay que quedarse en la casa, hasta que no haya vacuna, no hay solución en el horizonte. Pero dicho esto, metámonos en lo que fue ayer, un hecho que nos sorprendió a todos, y tenía que ver con estos policías que daban vuelta a la Quinta de Olivos, pero que, si nos abstraemos un segundo, podemos ver cuál es el problema. Vos que sos especialista, le digo a la gente para que sepan, la Policía Federal Argentina, es otra fuerza distinta a la bonaerense, otra historia, otra... Pero si podemos hacer una mirada antropológica, social, sobre lo que pasó ayer, ¿cuáles fueron tus primeras impresiones? Bueno, yo creo que detrás de todo esto hay un reclamo muy lícito, que es por el salario y las condiciones y el estado de los elementos de trabajo que tienen los funcionarios, que realmente están muy retrasados y no están en condiciones, pero que, obviamente, el método de llevar adelante el reclamo no es el más lícito, porque no se puede, digamos, extorsionar así al presidente de la nación haciendo una recorrida a través de la Quinta de Olivos con las sirenas y oficiales armados. Ahora, pero los reclamos que tiene la bonaerense, ¿son lícitos? Hay un pliego que presentaron de 14 puntos, se habla de que esto tiene que ver con los pitufos, se les dice que tienen que ver con los nuevos, estos chicos jóvenes, dudo de la formación, no lo sé, no sé si vos tenés esa información, pero no estamos hablando de... ¿tiene que ver con que el discurso sobre seguridad se vinculó a la cantidad de policías en vez de a la calidad de policías que deberíamos tener? Sí, sí, yo creo que hace muchos años que en Argentina el discurso securitario como equipara cantidad de policías con seguridad y me parece que eso es algo que tenemos que desterrar y que obviamente más policías no siempre implica mayor seguridad, es que tenemos que tener efectivamente policías formados, capacitados, profesionalizados, no solo al inicio de su carrera, sino luego reentrenados a lo largo de toda su carrera, que puede durar 30, 25 años, y también policías que reciben una remuneración acorde al trabajo que hacen, ¿no? Ahora Mariana, una de las preguntas que yo quería hacerte, porque es algo que surgía, creo que a muchísimos de nosotros, nosotras quienes mirábamos ayer por televisión todo lo que sucedía, es la gravedad institucional del hecho y si la respuesta del presidente en definitiva no termina casi validando el accionar. ¿Qué te parece? Sí, eso es preocupante. Recién estaba, antes de entrar en conversación con ustedes, escuchando al presidente que está hablando en radio con vos, y Ernesto Tenemann le hacía esta misma pregunta, y yo creo que no la respondió del todo satisfactoriamente, porque sin duda siento un precedente de que si alguien va armado a la Casa de Olivos, a la Quinta de Olivos, puede lograr un aumento de salario, pero creo que en estas circunstancias y en este contexto es un problema que no queremos tener en ciernes, que hay que resolver de la manera más inmediata posible que se logre. Pero había una realidad, con dos cosas. A ver, yo te pregunto según tu experiencia en la Policía Federal, no en la Bonares, queremos aclarar esto, pero me imagino que no se te escapa la información. Una es, lo que se dice que tiene que ver es que los vínculos del delito y los que salieron a hablar hablaban de los partidos de fútbol, los recitales, todo lo que tiene que ver con esas horas extras. Ahora, también sabemos que hay cajas que tienen que ver, sabemos. Es una parte muy oscura de nuestra democracia. Y eso pareciera también que hay olor a que eso estaba arriba de la mesa con respecto al dinero adicional que recibe esta policía y no llegaba. Ahí hay un elemento a resolver. Y el otro tiene que ver con un contexto de pandemia, y la coparticipación, los impuestos, y cómo se financia esa policía. ¿Cuál es el vínculo entre delito y fuerzas de seguridad? Sí, sin duda, o sea, todo lo que se pueda hacer para transparentar, digamos, la gestión securitaria y la tarea que hacen los funcionarios, es una deuda que nos tenemos que comprometer para poder resolver. Y evidentemente, si los funcionarios cobran el sueldo básico que cobran, van a tratar por todos los medios de conseguir alguna u otra forma de financiamiento para poder llevar, digamos, un sueldo que les permita cumplir, digamos, todas sus necesidades básicas y las de su familia, ¿no? Quiero decir también que es una fuerza enorme, una de las fuerzas más grandes que tenemos en el país, la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que son casi 100.000 funcionarios, y que realmente, digamos, no se puede hablar por todos. Y una cosa que me parece que se visibiliza con el conflicto también, es que necesitamos algún canal también donde se viabilicen o se transmitan los reclamos y las demandas, porque a través de esos canales también sería posible, digamos, denunciar casos de corrupción, que no los tengas que denunciar directamente con tu jefe o tu superior jerárquico, sino que tengas algún mecanismo para realizarlo, ¿no? Eso suena a sindicatos. Es otro debate que se ha dado a derechas e izquierdas, digo, de las mesas. ¿Cuál es tu mirada sobre esto? De hecho, lo que estabas recién comentando podría ser un principio de sindicalización o por lo menos podríamos ponerle otro nombre, ¿no? Y corrernos del eje sindicatos y sindicatos, ¿no? Cuando la Corte Suprema, en 2017, dijo que no. Sí, ya dijo que no. Entiendo que eso se puede apelar y que es a lo que estaban apuntando algunos funcionarios en Córdoba, que sé que tienen un par de organizaciones y los funcionarios de la provincia de la ciudad que también están agremiados en reuniones de hecho, no de derecho, agremiaciones de hecho, no de derecho. Yo veo algunas cosas que puede tener a favor, como les decía, digamos, la posibilidad de poder transmitir alguna denuncia o algún reclamo por abuso laboral, sexual, corrupción, alguien que no sea tu jefe directo en una institución tan vertical y jerárquica, me parece un punto positivo, digamos. Eso podría eliminar situaciones de maltrato y corrupción. En contra, lo que puede llegar a tener es que los sindicatos operen como elementos de defensa corporativa de los funcionarios y en el caso de que exista algún hecho de violencia institucional, defender a esos funcionarios por el simple hecho de estar agremiados y no posibilitar que sean retirados de sus cargos o apartados de sus cargos si cometen algún delito. También, bueno, me tocó pasar acá en Estados Unidos las protestas contra la discriminación racial y la violencia policial y se habló bastante de los sindicatos en Estados Unidos, que aquí la policía está sindicalizada. Y también son un factor, digamos, muy conservador que ha, por lo menos aquí en Estados Unidos, impedido a lo largo del tiempo y sobre todo la gestión de Obama, que trató de hacer algunas reformas policiales, bueno, las han sistemáticamente impedido, bloqueado o tratado de frenarlas. Por eso me parece interesante el punto que pones, va la última, Nico, y te dejo a vos, con respecto a hay que dar canales de comunicación, pero no sindicalización. Bueno, por lo menos yo digo eso, pero es un debate abierto muy interesante y que algo hay que hacer, por esto que decís vos, si queremos que se pueda denunciar sin recibir represalia, hay que dar vehículos. Y me parece interesante empezar por este debate, por lo menos para poner y transparentar arriba de la mesa. Ahora, la otra pata, ¿qué es? Este grupo que se dio vuelta, la Quinta de Olivos, según tu experiencia, tu estudio sobre las fuerzas federales, ¿cuál debería ser el castigo? ¿O es contraproducente que el presidente salga y diga, bueno, a los patrulleros, que ya saben quiénes son los que dieron vuelta, quiénes eran los oficiales que estaban arriba del auto, quedan exonerados de la fuerza? Esto hay que hacerlo, esto es un símbolo que hay que dejar claro, digo, al mismo tiempo que se reconozca el tema de las cuestiones salariales y cuestiones como la obra social, todos sabemos la deficiencia que hay que mejorar, digo, nadie está fuera, exento de eso. Ahora, pero hay que ser duros con un mensaje en términos de bajada de línea, y te pregunto sobre la figura de Berni, si querés también, que quedó desfigurada con respecto a todo esto. ¿Cómo se resuelve la autoridad policial en estos términos? Son muchas cosas. En realidad, a los funcionarios, digamos, les cabría algún tipo de sanción interna, sin duda, porque normativamente están imposibilitados para hacer reclamos colectivos. Luego, también, algún tipo de sanción legal penal, no soy abogada y no entiendo mucho de derecho, pero entiendo que en algunas figuras que estuvieron en Olivos cabe la figura de sedición y demás. Escuché a varios analistas políticos que entienden más de derecho que yo, que decían que podría haber actuado algún fiscal de oficio con estas figuras. Pero sí, me parece muy delicado, porque, digamos, en el medio de una negociación que se está tratando de desescalar el conflicto, cualquier tipo de sanción hubiera bloqueado los mecanismos de negociación. Me parece que no es al presidente a quien le cabe realizar este tipo de sanciones, sino, digamos, a los fiscales y al jefe de la fuerza. ¿Y el jefe de la fuerza? Bueno, en la fuerza tiene un jefe que es un funcionario policial, que se fue, digamos, silbado, porque los funcionarios no se quedaron conformes con la solución que les estaba dando el día anterior. Y tenemos un funcionario civil, que es el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Bernie, que evidentemente no estuvo a la altura, ni pudo manejar las circunstancias, y menos que menos preverla o evitar que esto suceda. A mí me llama, sí, bastante poderosamente la atención, diría, que haya pasado por todos los canales televisivos durante meses y meses anteriores, y ahora se haya llamado a silencio. Nicolás, tenías una pregunta para hacer. Sí, yo quería hacerte una pregunta, Mariana, con respecto a Patricia Bullrich, y Ritondo, el entonces ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. ¿Vos creés que tuvieron algún tipo de incidencia, o que podrían haber tenido algún tipo de participación, en arengar a este grupo, en envalentonarlo, o creés que no? O sea, yo no descarto nada, la verdad que fue tan raro y todo, que no descarto nada, casi. Me parece que también hay que ver que, como hablábamos antes, como no existe un sindicato y no hay un canal único, ni un representante único, también fueron habiendo como distintos grupos, con distintas intenciones, de hecho quienes estaban en la puerta 12 estaban en desacuerdo con lo que estaban haciendo sus colegas, que habían ido hasta Olivos. Entonces, creo que también, como no metimos a todos los funcionarios de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en la misma bolsa diciendo que cometen delitos para suplementar su sueldo, tampoco metería en la misma bolsa a todos diciendo que quisieron generar condiciones desestabilizadoras, pero puede haber algún personaje en Olivos que tenía algún tipo de conexión con la oposición que estaba tratando de aprovechar este clima para desestabilizar. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Alguien de la oposición que aprovechó este clima, decís vos? Sí. Lo decís el supuesto. Sí, sí, no tengo pruebas ni tengo pruebas. Ahora, vamos a la última, la última, última, te pido... Ustedes mencionaban a Ritondo y a Bulli, pueden ser ellos, alguien más, digamos, no sé. Ahora, yendo a la academia, vos tenés, te dan una bonaerense que tiene 120.000 funcionarios de todo, de administrativo, la calle, una única cabeza que lo dirige. ¿Qué harías? Digo, porque otra figura aquí es Sabina Frederick, que tiene claramente otra visión sobre cómo manejar esto, y me imagino que ha sido un momento de descanso para Sabina, digo, porque la han venido atacando día a día. Ahora, a ver, yo te pido, tres, cuatro, o sea, Sabina, te llama, ponele que te llamó Sabina. Ponele que te llamó Sabina y te diga, ¿qué harías? Dame tres, dame tres títulos. ¿Qué haces con esa fuerza? Primero, hay que revisar, digamos, cómo se reparte el dinero dentro de la fuerza, sin duda, para que los funcionarios puedan cobrar mejores sueldos. Eso ya está, tenés el punto de coparticipación que le sacamos a la ciudad y se la damos a la provincia de Buenos Aires, y tenés un montón de plata ahora. Hay que utilizarlo muy inteligentemente para que, digamos, los sueldos de los funcionarios sean efectivamente sueldos con los que puedan vivir y cubrir sus necesidades básicas. Tenés que darles todos los materiales de trabajo que necesiten. Tenés que, digamos, abrir algún canal o una oficina de bienestar o un ombudsman de la policía o lo que fuera que esté por fuera de la cadena de mando jerárquica para escuchar las demandas de los funcionarios y estar atentos a las necesidades que tengan. Y, digamos, no solo formar a los funcionarios y profesionalizarlos, sino también, como les decía antes, me parece que el reentrenamiento y la mejora de la formación a lo largo de toda la carrera es muy relevante. Muchas gracias, muchas gracias, Mariana, por ayudarnos a aclarar. Y algo que me quedo con esto, digamos, no es ninguna ciencia oscura resolver el tema de las policías y de la policía bonaerense. Es ponerse a trabajar, ¿no? Y es poderse a trabajar con esta gente que lo que acabas de describir tiene que ver con un trabajo lógico, ¿no? Más capacitación, mejores sueldos, digamos, buscar una organización vinculada a la comunidad. Cuestiones que me imagino profundamente de venirse estudiando y que ojalá esto sea el primer paso para poder transformar esa bonaerense que, en la memoria de todos los argentinos, incluso la más reciente, estamos hablando de lo que puede llegar a pasar en la causa Facundo Astudillo Castro, tienen el peor, el peor de los antecedentes. Y ojalá esto sea el principio de un cambio. No soy tan optimista, pero algo hay que cambiar de todo esto. Mariana, muchas gracias. No, ustedes. Y bueno, detrás de toda crisis hay una oportunidad, así que ojalá esta sea la oportunidad para mejorar a nuestras fuerzas de seguridad. Bueno, a cuidarse mucho. Hasta luego. Cuídate mucho. Gracias, eh. Cuídate mucho allá en Nueva York. Situación compleja aquí también. Nos vamos. Será Mariana Lorenz, doctora en Ciencias Sociales, la U, investigadora del Chino Germani, y especialista en materia de seguridad. Gracias. Gracias.